Los creyentes, los cristianos, conmemoramos algo sobrenatural, poderoso, y es la venida del Espíritu de Dios. Ese día de Pentecostés, estaban 120 en ese atrio, en ese lugar alto, adorando al Señor, glorificándolo día y noche. Estaban allí en una sola, unánimes, en un solo espíritu bendiciendo al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús los mandó, les dijo, vayan a Jerusalén, vayan para que sean impartidos del poder. Ellos tenían dos decisiones, porque estábamos hablando de decisiones en esta serie. Ellos pudieron no haber ido y haberse quedado cada uno en su lugar, pero tomaron la decisión correcta. Así como tú has tomado la decisión correcta de estar hoy aquí en este lugar. Pudiste haber venido, mira, a las 10 de la mañana nos gozamos y el Espíritu se movió de una forma sobrenatural. Te voy a decir algo, el culto de las 10 está casi igual que como está ahora. O sea, el Señor está añadiendo aquellas almas que han de ser salvas y el Señor está trayendo aquellas vidas que han de conocer también al Señor como tú lo has hecho y como lo estás haciendo. ¿No te alegra eso? ¡Alégrate! ¡Qué bonito! Pero tú decidiste venir a las 10 o a las 11 y media, decidiste levantarte temprano o tarde, decidiste desayunar o ayunar, decidiste muchas cosas y no te diste cuenta. No te diste cuenta porque lo haces automáticamente y a veces tomamos decisiones automáticas, pero las decisiones del presente impactan tu futuro. Las decisiones de ahora van a impactar tu futuro. Por eso tienes que tener cuidado con las decisiones que tomes ahora. Los apóstoles y los discípulos tomaron la mejor decisión, buscar la llenura del Espíritu Santo. Nunca se había visto antes, pero ellos le creyeron al Señor y fueron y buscaron y adoraron, alabaron. Tal vez el primer día no pasaba nada y el segundo tampoco y el tercero tampoco. Y tú a veces dices, pero Señor, yo te busco también, yo te anhelo también, yo ayuno también, yo diezmo también, yo voy a tu iglesia también. Pero hay un día, hay una hora, hay un momento, hay un instante, hay un de repente de Dios esperando por ti y que va a llegar a tu vida. Yo no sé quién lo va a recibir hoy, pero yo pienso, creo, anhelo, creo y profetizo que hoy es ese instante, hoy es ese de repente de Dios para tu día. Ese tiempo que vivieron los apóstoles y discípulos, donde se instauró la iglesia de Cristo, fue un momento que impactó y dividió la vida del mundo en ese momento y yo sé y creo que lo va a hacer en tu vida. Pero tienes que creerle a Dios, tienes que confiar en Él, tienes que saber que los desiertos que has estado pasando, mira, vengo de parte de Dios a decirte que lo que has estado viviendo, las situaciones adversas que has padecido, las pruebas que has vivido, las pérdidas que has tenido, todo lo que has vivido, Dios lo conoce, Dios lo sabe y va a obrar para bien, como decía nuestro ministro ahorita, todo obra para bien, para los que, ¿qué? Para los que aman al Señor, ¿cuál es tu tarea y mi tarea? Enamorarnos de Dios, enamórate cada día más de Dios, ama su obra, ama lo que Él hace, ¿sabes lo que ama el Señor? ¿Tú quieres que te diga? Ama las almas, ama las vidas, ama que lo conozcan, Él está en el negocio de su Padre y el negocio del Padre es que todos recibamos salvación, restauración, avivamiento, poder, ¿saben para qué? No para que te vean, sino para que impactes otras vidas, esa es la razón, ese es el motivo, empoderados para empoderar, llenos para llenar, amados para amar, restaurados para restaurar, libres para libertar, todo lo que Dios hace en tu vida, tú estás llamado a hacerlo a otros, no te quedes solamente engordándote mi hermano, no te quedes solamente recibiendo, hay momento de recibir, pero también hay un tiempo de dar, decide dar, es una decisión, el amor es una decisión, decide amar a esa persona que te traicionó, decide amar a aquella persona que te robó, decide amar a aquella persona que te abandonó, que no cumplió sus promesas, a esa persona que tenías expectativas en ella o en él y no las cumplió, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere que tengamos nuestra expectativa, nuestra mirada apuesta en Dios y no en el hombre, porque el hombre te puede fallar, pero Dios nunca, Dios es un Dios fiel y Dios está contigo hoy, estuvo ayer y estará siempre, el Dios que te salvó ayer te va a salvar siempre y el Espíritu de Dios que estuvo con los discípulos y apóstoles en ese aposento alto, te voy a dar una buena noticia, ¿la quieren oír o no? Yo creo que ustedes no quieren oír la buena noticia, la buena noticia es que está aquí también en medio de nosotros, porque Él lo dijo, no porque yo lo diga, porque Él lo dijo en su palabra, que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estaré, el Espíritu de Dios está aquí, mi hermano tienes que creerlo, tú no puedes venir a la iglesia simplemente como un espectáculo, como un show del domingo, simplemente para cumplir algo como lo hacían los fariseos, la iglesia tiene que madurar, tú y yo tenemos que madurar, tenemos que salir de la zona de confort, aquí venimos simplemente a recibir la palabra, el conocimiento, el poder, la autoridad, la revelación, las armas de parte de Dios, pero tú tienes que ir a la calle, en el día a día, en el momento a momento, ¿sabes una cosa? Vive un día a la vez, esto yo no lo dije en el servicio pasado, pero hoy el Espíritu Santo me dice que te diga que vivas un día a la vez, pero yo sé que eso lo has escuchado otras veces, pero el Espíritu Santo te dice algo más, vive cada hora a la vez, vive cada minuto a la vez, decide vivir cada instante a la vez, decide que cada momento sea importante y que cada decisión que tomes sea basada por el filtro de la palabra y por el filtro del conocimiento y la revelación que Dios ha traído a tu vida, no tomes decisiones a la ligera, piensa cómo pensaría Jesús, cómo actuaría Jesús, qué le me dice la palabra que haga, mi hermano vive un instante a la vez, tú sabes cuál es el único momento que tú tienes, hoy, ahora, este instante, este es el único instante que tienes fijo, asegurado y, o sea, lo has puesto a pensar que el minuto que es, ya pasaron varios minutos, ya pasaron y van a pasar otros, pero ahora, mira, hay un poder tremendo cuando aprendemos a vivir en el instante y Jesús nos enseñó eso, amar en el momento, perdonar en el momento, él vivía una vida, iba a la sinagoga, pero estaba viviendo, iba y recorría las aldeas y en los momentos, él oraba, sanaba, bendecía, impartía la palabra, impartía con nosotros, todo momento, lo que te quiero decir es que todo momento es bueno para servirle a Dios, lo que te quiero decir es que no te limites simplemente a servirle a Dios, qué bueno y gloria a Dios porque servimos en esta iglesia y servimos al cuerpo de Cristo, pero no te puedes limitar simplemente a servir un domingo, no podemos ser cristianos de domingo, Dios mío, mi hermano, esto no es un uniforme que nos lo ponemos los domingos, esa es una vida en Cristo, tenemos que nacer de nuevo, una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es nacer de nuevo, nazcamos de nuevo hermanos, nazcamos de nuevo, hay personas que quieren predicar a miles, hay personas que se preparan toda la vida para predicar a miles y a veces nunca lo hacen porque, como dicen, se preparan más que un yogur, están más preparados que un yogur, pero al Señor no le importa tu preparación, mi hermano, qué bueno que te prepares, no te digo que no te prepares, pero al Señor le importa tu corazón porque él tomó pescadores de lo vil, de lo menospreciado del mundo, tomó el Señor, ¿sabes qué? para avergonzar a los sabios de la época, a los fariseos, a los mentirosos, a los que manipulaban la ley y el Señor también quiere, esos somos nosotros, de lo menospreciado nos tomó a nosotros, mis hermanos, o es que te crees muy bueno, muy buena, no, nosotros somos buenos, ¿sabes por qué? porque Él está en nosotros, nosotros somos vasos de barro simplemente, pero el poder, lo hermoso, el oro, la riqueza, la joya preciosa, no eres tú ni soy yo, la joya preciosa es el Espíritu de Dios que mora dentro de ti, el que está haciendo la obra y el que comenzó la obra la perfeccionará, el que comenzó la obra la terminará, la llevará a cabo, dile al que está al lado, así sea de lejitos, estoy en proceso de construcción, y el que se siente construido, dígale al otro, estoy en proceso de remodelación, mi hermano, vamos a leer la palabra, a ver qué nos dice el libro de Joel, ¿están recibiendo o no? vamos, dale un aplauso al Señor entonces, a Él, a Él, a Él, a Él, a Gloria, a Él, a Gloria, a Él, dile Señor yo quiero más, Señor yo quiero más, dile quiero más, mira tú sabes que tú recibes de acuerdo a lo que tú anhelas, de acuerdo a las expectativas que tú tengas, somos jaladores de bendiciones, somos jaladores de bendiciones, hay personas que simplemente se sientan para que me digan lo que me quieran decir, pero hay otros que están Señor háblame, Señor instruyeme, Señor redargúyeme, Señor exhórtame, Señor hace el milagro, Padre yo necesito, oh había una mujer, los discípulos estaban con Él, con Jesús y había una multitud que los estaban tocando, pero hubo una sola que se arrodilló y que fue gateando y que se fue gateando y se fue gateando y tocó el manto, tocó el manto del Señor y ella no le importaba, ella no quería que Jesús se diera cuenta, fue el único milagro que Jesús no lo hizo por su cuenta, se lo arrebataron, se lo tomaron, se lo quitaron, tomaron el manto, mi hermano lo que Dios te quiere decir hoy es arrebata bendiciones, las bendiciones están dadas para ti ya, el Señor te ha estado preparando para que tú las tomes, pero tus bendiciones ya están listas, arrebata, toma, la palabra, mira la palabra dice que el reino de los cielos sufre qué, violencia y lo estamos viendo en este tiempo, el enemigo está suelto, el enemigo quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu vida, quiere destruir todo, tus finanzas, tu trabajo, tu ministerio, pero hay uno que te protege, que te guarda, que no va a permitir lo que está allí, que te guarda aunque tú no lo veas, que hay un ejército de ángeles alrededor tuyo, mi hermano pero no puede ser que los demonios sean más violentos que tú, ellos no tienen tu poder porque tú tienes el Espíritu de Dios, levántate, vamos sacúdete, vamos haz así, sacúdete de esa ansiedad, de esa preocupación, de ese temor, de ese miedo, quítate la maleta mi hermano, quítate la maleta, oye por cuánto tiempo vas a cargar la maleta, no yo estoy libre en el Señor, perdón y lleva el baúl, un baúl, de esos baúles viejos que cargan todas las cosas, cuando vas a verlo cargan cosas viejas, pesadas y que no sirven, yo estoy libre en el Señor, mi hermano suelta la maleta, suelta las cargas, decide perdonar, estamos hablando de decisiones, no es un sentimiento, no es lo que yo, no es porque yo lo sienta, es porque Dios te lo dice como un mandamiento, ama, ama al prójimo, ama a Dios, ama, la única forma de hacerlo es con el amor de Cristo pero decide soltar la maleta, Joel, leámoslo él, Joel 2 en el 28 vamos, mira yo de ti estaría de verdad con las manos levantadas recibiendo, si tú quieres recibir del Espíritu, cuántos quieren recibir la llenura del Espíritu Santo, mira hoy no es un día cualquiera, todos los domingos son importantísimos pero el Espíritu Santo hoy ha decidido traer su presencia, su gloria y manifestarla en tu vida pero sabes de quién depende que abra la llave, mira eso es como un sifón, como una llave que está allí cerrada pero depende de ti, tú eres el que va al patio y abre la llave, coloca la manguera pero la llave está ahí, ahí está el agua todo el tiempo, lo único que tienes que hacer es abrir esa llave para que las aguas vivas corran hacia tu vida, corran hacia tu alma, corran hacia tu espíritu y dice Jesús que el que bebiere de mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, yo no sé si tú quieres esas ríos pero yo los quiero, abre tu corazón para que pueda llegar, dice Joel 2.28, el 25, miren lo que dice, ayúdenme ustedes a leerlo por favor, ayúdenme a leerlo envíe contra vosotros, wow, o sea que hay alguien que quiere comer, dañar, destruir, matar, hay alguien que quiere destruir todo pero el Señor te guarda, te protege pero me llama la atención de algo, Dios promete restituirte todo lo que te ha sido quitado pero dice, mi gran ejército que envíe contra nosotros, mi hermano, mi hermana te voy a decir algo que necesito que cambie tu vida, tu perspectiva, tu forma de vivir de a partir de ahora, deja de darle tanto la gloria a Satanás que no se la merece, él no puede tocar ni un solo cabello de tu cabeza, él no puede tocarte, él no puede acercarte a ti, él no puede acercarse a ti ni un metro sin pedirle permiso al Padre y si no preguntémosle a Job Job fue acercado, le dice Satanás, no es que tú lo has acercado, lo has protegido pero quítale la protección, quítale eso y verás y el Señor lo permitió, ¿saben para qué? a veces la gente dice, no, era simplemente era simplemente para aprobar a Job, era simplemente para demostrarle a Satanás que Job iba a ser la voluntad de Dios, no, era para sacar lo mejor de Job porque estaba estancado, era para poder manifestarse verdaderamente a Job y que Job declarara, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven ¿no te parece maravilloso? eso es lo que tú tienes que decir de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven lo que estás pasando ahora mujer, lo que estás pasando ahora hombre es para que el día de mañana puedas ver y decir Señor, perdóname Padre por tanta queja, por tanta crítica, por tanto llanto en vano porque ahora sé que lo que viví tiene un propósito y un propósito eterno que va a impactar no solamente mi vida, sino la vida de mis hijos de mis nietos y de mis generaciones tus decisiones de ahora impactarán el futuro tuyo y de tu familia cuidado con las decisiones que tomas jóvenes grandes, pequeñas, porque cada decisión tiene una consecuencia así que aprenda a tomar decisiones basada en la voluntad de Dios pero el Señor te va a restituir todo, mira esta es una palabra profética que el Señor te da hoy, te voy a restituir lo perdido te voy a decir que el Señor hace muchos años, 2003 me habló y me dio una palabra y me decía estaba todo perfecto en esa época, estamos hablando de 18 años y en esa época el Señor me decía, llegará un momento en que toda la humanidad estará viviendo una tribulación grande y vendrá prueba para todo el mundo y en ese momento cuando la humanidad vaya hacia abajo, mis hijos irán hacia arriba levantaré a mi pueblo, levantaré a mis hijos y serán luz en las naciones los que no habían llegado llegarán simplemente por ver la gloria la luz, el amor, la misericordia, el poder mío en ellos y ellos querrán tener lo que ustedes tienen es la única forma, mi hermano, ¿saben lo que está pasando? no nos puede tomar desprevenidos, está escrito y es para bien de la humanidad, es para bien de la humanidad ¿por qué? porque si la humanidad sigue enfocada en lo material y no levanta sus rostros al cielo entonces no van a poder recibir salvación serán ricos, serán millonarios, serán abundantes pero se van directo al infierno nosotros tenemos una tarea importante y es enseñar el evangelio miren lo que dice después, el 28 ¿qué dice? y después de esto ¿qué pasará? o sea después de que restaure, restituye y te devuelva todo lo que has perdido dice, después de esto mi hermano leámoslo juntos ¿derramaré de quién? derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones wow, qué promesa más linda hermano ¿eso lo quieres para tu vida? eso va a venir un derramamiento sobrenatural para que tú, tu familia, tus padres, tus hijos todos estén llenos del Espíritu Santo y profeticen y hablen de parte de Dios e impongan sus manos y los enfermos sanen por eso es que el primer punto quiero darte el primer punto en este día vamos a leer el primer punto Dios ha decidido ¿qué? bendecirte desde el principio y hermano desde el principio desde antes de la fundación del mundo ya yo te bendijo dice la palabra que con bendición espiritual fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo con toda bendición espiritual en los reinos celestiales o sea Dios ya te bendijo desde antes de que tú nacieras no estés con la expectativa de que va a venir mi bendición estoy, ¿cómo estás hermano? esperando en Dios estoy esperando en Dios aleluya oye ponemos cara de religioso como que fuera realmente como si fuera realmente bíblico o sea espera a Jehová pero mientras esperas haz algo mientras espera actúa tienes que actuar tienes que creer tienes que hacer algo hermano tú no puedes estar esperando toda la vida las bendiciones de Dios porque Dios está esperando a ti para que te alines a su voluntad ya Dios preparó las bendiciones ahora te está preparando a ti para que puedas tomarlas y para que la bendición no se convierta en maldición porque eso es lo que sucede muchas veces tu prueba más grande no es cuando eres pobre cuando eres escaso cuando no tienes trabajo no, no, no tu prueba más grande es cuando eres abundante cuando tienes esposa cuando tienes hijos cuando estás bien cuando lo tienes todo allí es donde se prueba el corazón del hombre mi hermano ¿qué vas a hacer? vas a seguir adorando buscando, sirviendo haciendo la obra de Dios y miren lo que dice en el 32 y todo aquel y todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo todo aquel porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente el cual habrá llamado hermano todo el que invocar el nombre del Señor no menosprecies al que no está en la iglesia ahora porque ese puede ser tu pastor no menosprecies al que tú ves ahora de una forma y no yo sé yo no creo que tenga salvación porque nos vamos a sorprender cuando estemos en el reino de los cielos gente que tú y yo habíamos menospreciado que no pensábamos nunca que iban a llegar van a estar allí con el Señor pero tristemente gente que creamos que si van a estar que si se ganaron el reino que si van a estar allí Señor en tu nombre profeticé eché fuera demonios en tu nombre serví en tu nombre esto nunca os conocí hacedores de maldad o sea no van a estar no se trata de venir a la iglesia todos los días se trata de una relación personal de una relación íntima de decidir amar al Señor sobre todas las cosas sobre todas circunstancias sobre toda situación Dios ha decidido bendecirte Juan 16 7 el 13 que dice Juan 16 a ver ayúdenme hermano dice en Juan 16 dice pero yo digo que la verdad que os conviene que yo me vaya porque si no me fuera no vendría a vosotros mas si me fuera os lo enviaré a nosotros cuando Jesús le dijo esto a los discípulos le dijo los discípulos dijeron yo no creo que me convenga que tú te vayas Jesús no creo porque contigo tengo panes contigo tengo peces contigo tengo milagros contigo tengo todo contigo tengo revelación yo no necesito hacer nada todo lo haces tú pero el Señor no estaba pensando solamente en ellos estaba pensando en ti y en mí más de dos mil años después cuando Jesús murió en la cruz no murió pensando solamente en los de esa época murió pensando en todas las épocas venideras mi hermano les conviene porque si Jesús no hubiese decidido en Getsemaní la decisión más grande del universo y de la vida y de la historia fue en Getsemaní allí fue la gran lucha la gran pelea también hubo una en el desierto 40 días 40 noches pero en Getsemaní en un jardín donde se perdió hacia miles de años el hombre perdió las llaves perdió la salvación perdió la vida y se la entregó a Satanás en otro jardín había la oportunidad de que el postre de Adán recuperara las llaves del reino recuperara la autoridad recuperara la gloria recuperara todo lo que el enemigo le había robado al hombre y Jesús quería quedarse anhelaba porque estaba sirviendo a la humanidad sin embargo dijo Señor si es posible es pasar de mí ¿qué? esta copa pero lo más importante y lo que tú tienes que quedarte con eso y con la forma como vas a decidir lo que dijo Jesús dijo ¿qué? Señor pero que se haga tu voluntad y no la mía ¿cuántos hacemos eso? siempre Señor yo quiero hacer este negocio pero que se haga tu voluntad y no la mía Señor yo quiero hacer quiero casarme pero que se haga tu voluntad y no la mía Señor todo lo que hagas hazlo bajo la voluntad de Dios conviene que yo me vaya decía el Señor sigamos leyendo vamos a leer en Hechos 2 1 al 4 ¿están recibiendo hermanos o no? si están recibiendo lo que el Señor tiene para ustedes Hechos 2 1 4 ¿qué dice la palabra? a ver y juntos como estaban como estamos aquí unánimes juntos buscando la presencia de Dios creyéndole al Señor ¿y qué pasó cuando estaban juntos? ellos le creyeron al Señor dice la palabra y de repente de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual vino todo a la casa donde estaba y dice que en ese momento después se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos qué cosa tan maravillosa lo vemos como una historieta lo vemos como algo pasado pero el Señor lo puede hacer hoy en tu vida si tú le das la autoridad si le das el permiso si se lo permites hacer ahora el versículo que sigue más adelante en el más adelante el otro el que sigue dice así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué pasó? fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas mi hermano Pedro un hombre que negó al Señor un hombre que fue zarandeado y que Jesús le dijo Pedro oro al Señor para que tu fe no desfallezca que es lo mismo que el Señor está orando y clamando por ti y por mí Él no está clamando para que no vivamos pruebas de regulaciones Él clama para que tu fe permanezca firme en medio de la prueba ese mismo Pedro que un día sin el Espíritu Santo negó al Señor fue el mismo Pedro que después lleno del Espíritu Santo fue usado para convertir a más de tres mil personas mi hermano no importa que no te pares aquí no importa que no prediques desde acá qué bueno si lo haces algún día pero tú puedes predicar a una persona a tu familiar las mejores predicas que yo he dado han sido por teléfono han sido cara a cara con un amigo con un familiar con una persona mostrándole el amor de Cristo y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer como iglesia ¿entiendes? ¿quieres hacerlo? ¿te comprometes hoy a hacerlo? es un compromiso personal es un compromiso personal vamos a seguir leyendo miren lo que les voy a leer el meteorólogo Edward Norton realizó un artículo en 1963 ojo que eso tiene que ver con todo lo que estamos hablando que se convirtió en uno de los más grandes logros de las ciencias físicas del siglo XX sobre sistemas caóticos yo no sé si alguien lo habrá oído el caos pequeñas perturbaciones en la atmósfera pueden cambiar el clima en proporciones enormes e impredecibles una vez declaró el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas mi hermano cualquier decisión pequeña y grande puede cambiar el rumbo de tu vida cualquiera ¿tú sabes lo que pasó en el 911? hubo personas que no se levantaron que el teléfono no les sonó o que se fueron tarde o que se fueron a tomar un café y llegaron tarde al trabajo o que tuvieron que llegar a sus hijos a la escuela y les cogió un tráfico y no llegaron tuve un amigo tuve un amigo que un día iba a tomar un vuelo a Colombia en la American Airlines y simplemente no oyó el despertador llegó tarde ya el avión se estaba yendo él se puso loco habló como siempre como imagínense ese avión fue el que se estrelló ese mismo avión se estrelló una decisión un momento un instante ese mismo amigo conoció de Dios después se apartó del Señor por un tiempo miren lo que les voy a decir mucho tiempo se apartó no quería oír nada de Dios le dio el COVID hace poco hace meses quiso hablar conmigo hablé con él pidió perdón al Señor restauró su relación con el Señor se arrepintió de sus pecados alabó al Señor los últimos días de su vida y ahora está con el Señor en su presencia murió porque no siempre no siempre el cuento va a terminar feliz mi hermano pero lo que sí te aseguro es que el milagro más grande de la vida es la salvación de tu alma decide toda decisión que tomes que sea para la salvación de tu alma mi hermano porque al final eso es lo más importante a ver segundo punto consulta siempre al Señor consulta siempre al Señor antes de que de tomar cualquier decisiones vamos a ver un video corto de cuatro horas y media y después vamos a seguir predicando hermano consulta al Señor siempre siempre y lo que el Señor te ha enseñado reténlo para ti y cuando vayas a actuar obra conforme a lo que has aprendido porque la fe si no obras es muerta pero si tú solamente eres oidor de la palabra y no hacedor de ella entonces no estamos haciendo nada por favor mira oidor de la palabra Wow, creyó después de que vio lo que sucedió con el otro pero saben que lo importante allí que el que murió sabía lo que había allí tú sabes lo que hay tú sabes las promesas tú sabes la verdad tú sabes el camino sabes la vida tú sabes de que Dios te ama de que Dios está contigo que te va a sacar adelante pero también sabes que si pecas puedes caer de la gracia toma decisiones sabias mi hermano sea agradecido sea agradecido podemos colocar un momentico el slide del otro que les mandé seamos agradecidos porque mira cuando no somos agradecidos yo quiero que leamos eso si con todo lo que tienes no eres feliz con lo que te falta tampoco lo serás el camino para recibir lo que no tenemos es agradecer por lo que sí tenemos mi hermano agradecimiento si tú eres feliz ahora con la casa que tienes no va a venir la casa nueva si no eres feliz con el carro que tienes ahora no va a venir el carro nuevo si no eres feliz ahora en este momento con la soledad que aparentemente es para mal Dios está trabajando contigo no vas a ser feliz cuando estés completo mi hermano decide ser feliz decide ser alegre decide entregarle tu vida al Señor todos los días un hombre le preguntó al vecino vecino estoy preocupado porque yo veo que usted no le echa agua a esa planta tan hermosa y veo que no le echa planta sino muy de vez en cuando usted no la quiere no la ama ¿qué pasa con esa planta vecino? y el vecino le dijo no al contrario al contrario esa es la planta que yo más amo esa es la planta que yo más quiero y no le he hecho tanta agua porque a esa planta verse carecida de agua tiene que buscar hacia abajo agua las raíces empiezan a ensancharse las raíces empiezan a buscar agua desesperadamente y ¿sabes lo que sucede con nosotros? que como el agua viene como las bendiciones vienen tan fluidas no valoramos a veces la presencia del Espíritu Santo no tenemos el tiempo para buscar su presencia pero en estos momentos cuando nos falta algo cuando hay tribulación que tus raíces se afiancen en la roca fuerte en la roca firme que es Cristo Jesús el que hizo la obra por ti y por mí mi hermano ama al Señor incondicionalmente valóralo quiérelo ama su obra ama al Espíritu Santo de Dios que está contigo Él no te va a abandonar dale gracias decisiones mira decidamos hacer la voluntad del Padre siempre quiero cerrar con esto quiero cerrar con esto porque eso es lo más importante de todo lo que Jesús hizo Señor tu voluntad y no la mía vamos repite conmigo Señor enséñame a ser tu voluntad vamos colócate en pie colócate en pie dile Señor enséñame a ser tu voluntad mira lo que te voy a decir gratitud y fe son las sustancias que disuelven las quejas gratitud y fe son las sustancias que disuelven las quejas sigue escuchando vamos abre tus cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo cierra tus ojos y levanta las manos al cielo no te dejes paralizar las buenas decisiones vienen de la sabiduría y la sabiduría viene de lo que el Señor hace con tus malas decisiones cuando hay un verdadero arrepentimiento te lo repito las buenas decisiones vienen de la sabiduría pero la sabiduría viene de lo que hace el Señor con tus malas decisiones cuando hay un verdadero arrepentimiento Dios es el mejor reciclador del universo Él es el que puede tomar tus pecados tus errores todo lo malo que has hecho y cuando se lo pones en sus manos cambiarlo transformarlo cambiar tu vida hay personas que han pecado hay personas que han perdido sus hogares hay personas que han perdido todo por sus malas decisiones pero también esas personas se han arrepentido de corazón y Dios los ha restaurado todo lo saludo sea